A Gaviota la llama a su jefe para decirle que tiene que hacer un viaje importantísimo al eje cafetero. Esta le pregunta que para cuándo sería el viaje, este le dice que para hoy mismo. Mientras que a Sebastián lo llaman y le informan que ya están llegando los recolectores a la hacienda. Así que los dos tendrán que irse a Pereira. Allá en Pereira tendrán que encontrarse obligatoriamente porque los dos estarán en el gremio cafetero. Aunque estos dos ya hablaron y Sebastián le contó la verdad a Gaviota sobre lo que había pasado, Gaviota no quedó muy contenta y está muy decepcionada de Sebastián ya que este lo primero que hizo fue volver con Lucía, ni siquiera la esperó. A Gaviota le ha dado muy duro esa situación pero ella seguirá adelante.